Mientras te cuno en mis brazos entre lágrimas de amor es que a veces no comprendo este pobre corazón y pensar que había pensado abandonarla en secreto de no haber sido por el ángel y de lo que dijo en aquel sueño si todavía me cuesta creer que se haya fijado en mí el cielo espero sepas comprenderme, yo solo soy un pobre carpintero aquí cuidando de tu madre y contigo aquí en mis brazos soy más feliz que el hombre más feliz que la tierra haya pisado pero está tan fría esta noche, estamos tan lejos de casa ay Dios que raros son tus planes, dije en la noche estrellada hubiera querido darte un palacio y no este agujero pero tú sabes no hay lugar para el hijo de carpintero y te cantaré en canciones de nuestro pueblo y su cansancio inclinado ante la cuna que haré con mis propias manos cuando crezcas cada noche te contaré historias de sembradores de semillas de tierra fértil, de ovejas perdidas y de pastores de un hombre que encontró un tesoro y por él lo dejó todo y así sabrás cuando te quiero y que aquel hombre es este carpintero ¡Gracias! Y te veré crecer despacio en cada primavera Te hablaré de nuestro Dios, te enseñaré lo que pueda Este es el hombre que soy, eso es todo lo que puedo darte No tengo oro ni plata, solo un corazón para amarte El que solo entiende, de clavos y madera El que por ti daría, daría su vida entera Es que por ti daría, mi vida entera Es que por ti daría, mi vida entera